Hoy día les traigo una canción que la conocí a través de un grupo de jovencitos, pequeñitos, mexicanos, que ahora deben estar grandes, que son los Bañales Juniors. Ellos cantan una canción que se llama Que sube, que baja, con la mayor y mi mayor. Aquí va. Que sube, que baja, que llegan hasta el plan. ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Quiero ser rimel de tus pestañas para ver a dónde van tus ojos. Quiero ser tu mero, mero sueño pa' poder cumplirte tus antojos. Que sube, que baja, que llegan hasta el plan. ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Quiero ser collar de perlas finas para estar juntito con tu pecho. Quiero ser pila para tus labios y de allí cuidar de tus derechas. Que sube, que baja, que llegan hasta el plan. ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Que sube, que baja, que llegan hasta el plan. ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Espero que les haya gustado. Y ese final es muy simple. ¿Quién sabe a dónde irán? Mi, la. De nuevo. ¿Quién sabe a dónde irán? Ah, y le puse un dedo meñique en la primera cuerda. Para darle un efectito. Una trampita ahí. De nuevo. ¿Quién sabe a dónde irán? 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 ¿Quién sabe a dónde irán?